Con motivo del lanzamiento del tercer tomo del libro Académicos en Sintonía, se reunieron en la Casa del Arte diversas personalidades del ámbito artístico-cultural de Concepción. Este tercer tomo incluye un capítulo folclor en la Universidad de Concepción. Me parece sumamente importante. La Radio Universidad siempre ha sido el reflejo de la actividad universitaria. Y dentro de las actividades universitarias está presente el quehacer de los grupos artísticos con más de 25 y 30 años de trayectoria dentro de la universidad. A lo mejor no se conoce mucho hacia el exterior, pero sí es un trabajo constante. El libro contó con el apoyo del Centro EULA e Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción, pero también recibieron colaboración de la Clínica Universitaria y de la Caja de Compensación Los Andes. Y nace con motivo de la celebración de los 52 años que cumplió la Radio Universidad de Concepción. Y en esta oportunidad quisimos resaltar la importancia que tienen nuestros conjuntos folclóricos de la universidad. Por ello que también pusimos una segunda parte del libro que hemos titulado Folclor en la Universidad, en donde destacamos la trayectoria y grabaciones que nosotros hicimos, ¿cierto? de los conjuntos andalue, buenuicán y el ballet folclórico de la universidad. Este tercer tomo incluye un CD de música folclórica, ya que este tipo de música tiene asidero dentro de la comunidad universitaria, a través de los distintos grupos folclóricos que existen tanto para funcionarios como para estudiantes. Es un gran aporte, ya, como usted lo dice, es el tercer libro en que la radio con la academia se unen. Pero con la novedad, como lo explicaba el director de la radio, en que ahora se incorpora algo más que la academia misma, que es la expresión del folclor nacional, a través del aporte que hacen no solamente los estudiantes, sino que los académicos y los funcionarios en general de la universidad. Este libro resalta la música folclórica como un elemento importante dentro de la vida universitaria. Esta es la única fiesta donde el instinto de los estudiantes... ...todas fue la garajol flórica en el teatro de la universidad...